En las elecciones de este próximo domingo 14 de noviembre, te pido que me acompañes. Los misioneros necesitamos nuestro propio bloque en el Congreso de la Nación. Nuestros propios diputados, que nos representen a nosotros. Son tu voz, son la voz de todos los misioneros. Votá Renovación. Doctor Carlitos Fernández, Diputado Nacional por Misiones. Lista 502, Frente Renovador de la Concordia.